Hola a todos y a todas, soy Serosa-chan y aquí estamos en lo que posiblemente sea el último episodio del Densha. En el episodio anterior pues empezamos este pequeño juego donde manejamos a un chico que si mal no recuerdo, no sabemos cuál es su nombre. Acabamos en un tren un poco extraño y no sabemos muy bien qué estamos haciendo, estamos como recuperando flashbacks de la vida de una persona. Y bueno, este es el chico. Lo dejamos por aquí sin saber muy bien qué hacer, pero ya sé lo que hay que hacer, hay que coger... Ay no, subir no. La escalera y tenemos que llevarnos al vagón número 6, lo que quizás tarde un poquito. Ah, también nos podemos subir, ah claro, aquí también podemos cambiar esa placa. Es interesante cómo puedes cambiar las placas en cada vagón y te salen cosas totalmente distintas. De todas formas aún nos quedan... No, pero es aquí. Eh, nos quedan 5 vagones por explorar. Así que no sé. Vale, tenemos que quitar... Esta placa y por lo que volvemos... Si quitamos la placa supongo que acabamos con estos dos. O sea, el valor del vagón que sea quizás, no sé. Y ponemos la placa aquí. Y la giramos. Vale. Hagamos esto así tampoco, que extraño. Que... Con palmeras, que no entiendo muy bien que pintan aquí. Pero tenemos que coger estas flores amarillas. Oh, y ahora podemos usar la nata. Qué pena. Pero entonces ahora tenemos flores amarillas y flores rojas. Interesante. Bueno, vamos a volver. Hay que quitar otra vez y ponerle a 6. Así que... Creo que... Uy, ah, vale. Que tengo que darle. Tenemos que volver a llevarlo a esto hasta el vagón número 21. En serio. ¿Por qué no podemos correr? Bueno, supongo que será complicado correr con... Cargamos la escalera, pero aún así. Vale. Vamos aquí. Subimos y giramos esto. ¿Otra vez? No, esperate. Ah, no, vale, vale, vale. Hay que voltearla. Pero lo he olvidado que es algo que podemos hacer. Vale, o sea, ahora estamos en una cadena de montaje de comida. La va a ser ocupada trabajando. Yo tengo que captar su atención. Vale, pero ¿qué demonios están haciendo? Vale, creo que aquí no podemos hacer nada ahora mismo. Pues no sé. Ahora que la hemos volteado, vamos a probar. Vale, ahora estamos como en unos motores extraños. Ah, estamos en otro tren. ¿Podemos avanzar? No, está caliente otra vez. Bueno, otra vez no. Todavía está caliente. ¿Hay algo que vamos a hacer aquí en especial? ¡Oh, esto brilla! Algo se ha caído en el espacio de abajo. ¿Te les has arreglado para quitarlo con el cucharón? ¡Tornillo! ¡Oh! Cuando desde la escuela media fue a trabajar en la fábrica. Las cosas que hacíamos ahí fueron vendidas a los soldados. A esos soldados de ojos azules. Los mismos que se habían acobertado hace un par de años. Trabajé. Con todo lo que podía. Si hacía eso, algún día terminaría en algún lugar mejor. Eso es lo que yo creía. Vale. O sea, ahora tenemos un tornillo. ¿Por qué tenemos que volver? No lo vemos nada más aquí. Mis circunstancias no eran raras, estoy segura. ¿Qué puedo hacer de un huevo de lado? Vale, supongo que tenemos que volver donde... ¿Siempre? ¿Digo yo? ¿O tenemos que volver? ¡Oh! Vale. Vale, 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 vale. Ok, el reloj está parado, hay un pequeño hueco en él. Ah, claro, ese tornillo. Ese tornillo que tengo encaja perfectamente. Muy bien. Con un giro los engranajes se encajan. En realidad el reloj que tiene la abuela también es así. Le han enseñado cómo atornillarlo. O sea, lo que dice el marrón supongo que es lo que dice el chico. Y luego lo que está en gris o moque es como la narración en general. La amaneciente el reloj se mueve otra vez. Finalmente fui a trabajar. Me estaría mintiendo si dijera que mis ahorros nada eran suficientes para crear un niño. Oh, ¿sabes embarazada? Así que trabajé. Clic, clic, tic, tic. Como girar un tornillo. Clic, clic, tic, tic. Seguí trabajando. Hasta muy tarde en la noche. Oh, podemos avanzar. Hubo una gran explosión en algún lugar. Una cadena de estrellas apareció en el cielo. Alguien dijo que era el fin del mundo, pero yo sabía bien. Incluso el mundo se termina. Eso no lo detendrá. Ok, pues vamos a ver qué hay aquí. Oh, está muy mal, está muy caliente. O sea, el vagón ese que está en medio del 51 al 18. ¿Qué malos hay? ¿Hay un incendio? 52. Uh. Se tiene un rango de flores amarillas vestida con un vestido. Vale. 62. ¿Contiene agua? Ay. Eh, ninguna. Aún no sé cuál hay que poner. Oh, una chiquitita. Una cuna. Supongo que será de cuando su hijo o hija nació. ¿Qué? Me van a sentir. Porque yo estoy aquí. Yo... Ya no, ya nada más aquí. Pero aún yo estoy aquí. Lo que necesito es una palabra. Una clave. Oh. Vale, vamos a ver que hay aquí al final Ah, una clave para el corte final Hay cotoba Pues no tengo esto Supongo que será el final del juego Solo nos queda... Voy a guardar A ver Ponemos las flores rojas, por ejemplo A ver, las podemos quitar Pero no tengo ni idea De que... ¿Qué demonios cambia eso? A lo mejor son las amarillas las que hay que poner Oh, vale, sí Allí yo solo era un miembro de la audiencia Indudablemente yo jamás podré cumplir el rol del líder Pero yo sabía lo que sentí Incluso si yo desapareciera el mundo seguiría adelante Incluso si yo desapareciera... Seguiría... Aquí Comenzaste tú Oh Contiene una mitad rota de una placa Vale Pequeñas manos, pequeños dedos Justo como entonces Gracias, gracias Vale, entonces tenemos media placa ¿Qué hora que podemos hacer? Por aquí... Bueno, supongo que a lo mejor podemos girar algo A lo mejor ahora podemos volver A ver... Y revisar estas... Nuevas habitaciones Por ejemplo, si nos llevamos esto Porque ya sabemos a dónde nos lleva este de aquí Y lo vemos aquí... Vamos a probar Vale, esto nos lleva a lo mismo Vale ¿Sitio de antes? Vale, parece que este no lleva a este sitio de aquí Así que... Nada ¿Es el mismo de aquí? Ah no, ahora la puerta que está caliente es esta de aquí ¿O es que me estoy liando yo? Ah, pero... Ah, no me he dado cuenta de que brilla algo Un color de perlas Por alguna razón es muy pesado para tomarlo Está un poco flojo Parece que me falta una de las perlas ¿Podría ser esta? La perla que tengo parece ser del mismo tamaño y color Al añadir la perla El collar se volvió inesperadamente brillante Obtenemos un collar Asistió a la ceremonia vistiendo el collar de perlas de mi madre El collar, que había traído desde casa Perdió una perla en alguna parte del camino Me aseguré de ponerlo detrás de mi cuello Para que nadie lo notara Entonces él y yo nos casamos Si hubiera tenido todas las perlas Si hubiera vacilado en haberse lo dado a ella Hubiera estado tan feliz si ella lo hubiera usado de la misma manera Vale, entonces ahora tenemos Un collar ¿Podemos hacer algo aquí con el collar? Un robo de flores amarillas y vestido con vestido Vale, él es colocado el collar de en frente de la coma Yo soy muy feliz, pero solitaria al mismo tiempo Estoy segura de que dice muchas cosas que ella no habría aprobado Solo porque me gustan las flores rojas No significa que ella también Si tan solo hubiera pensado en eso Sería bastante importante Oh, parece que el cabajón de la cómoda salió Llave cruz de oro Vale, me perdí un poco Porque no sabía muy bien qué hacer para continuar Y mi bosque Y me di cuenta de una cosa Bueno, me di cuenta no Leí una cosa Vamos a llevarnos esto para acá Si giramos esto No, voltea al girar Nos damos cuenta de que este sitio de aquí No tiene flores Sin padre de lo que depender Solo podía esperar en el hospital Nadie venía a visitarme El floreo del cuarto siempre estaba vacío Si tan solo pudiera tener una de esas flores Siempre pensaba Esas flores rojas que yo siempre veía de niña Las flores que mamá Vale Y... Placa 37 Vale Esto tiene sentido con lo que vimos antes En la zona que decía que no porque a mí me gustaba Me gustase un tipo de flores Significa que a la otra persona le va a gustar también Así que... O sea, si giramos esto Pero la sala Se ve la misma Parece que aún así son dos salas diferentes Hay que hacer cosas diferentes en cada una Y... Así que... Ahora tenemos una placa 37 Pero no se me vienen de ponerla ¿Se me recuerda un poco a Halloween Ahora que estamos en octubre? ¿Por qué estaba allí ese día? ¡Ah! Esta es la sala que... Que me ha demasiado Vale Vale, vale ¿Por qué estaba allí ese día? ¿Por qué estaba allí en ese momento? Dispersando Dispersando a la gente Dispersando Dispersando a la gente Ah, ya podemos pasar Después de abandonar los anegrecidos edificios Finalmente se convirtieron en unos nuevos Y entonces todo fue dejado atrás ¿Esto se puede coger o algo? Se ve un poco raro Vale Mmm... O sea, por fin podemos ir de un lado a otro ¡Ey! ¿No era aquí lo de la llave? Vale Pues eso El fin Se ha acabado Todo ha terminado ¿Qué cosa? El mundo ¿En serio? Sí Pero... Aún... Aún... ¡Oh! ¡Estamos en guerra! ¡Oye! ¡Oye! Placa 10 ¿Qué es el final del día? Un día y cuya verano ¿Ya está? El mundo ha acabado, ¿cierto? ¡Oh! ¡Oh! Vale, pues ahora ya estamos, parece, en lo que será el final del juego, digo yo. Tenemos que llegar a esta zona, el bagón 71, con la placa 3, la 10 y la placa aquí. O sea, la que teníamos extra, 52, o en mi caso la 52, pues, nada nos hace parte y parece que tenemos que poner las placas aquí. Vale, mirando entre los archivos del juego, los que viene al juego, la nota de la traductora, hay algunos, unos consejos, por así decirlo, pero, y creo que con eso es a lo que se refiere, se refería con lo de que hay algunas cosas en japonés que no se van a poder traducir. Aparentemente el símbolo katakana, sa, si está rotado, puede parecerse a un ki, mal escrito. Lo ka también significa mosquito y rotado parece un 4. El símbolo katakana para yo se parece a un 3, un 3 cuadrado. El kanji, el kanji para el número 10 es más un, sí, es una cruz, y también se parece al símbolo katakana na. A Aikotoba, que es lo que pone aquí, significa clave, pero también puede verse como palabra de encuentro o palabra de amor. Y sa yonara significa dios, así que lo que estoy teniendo aquí es que hay que poner sa yonara aquí. Así que vamos a quitar todo esto. Vale Así que Sa es el ki Vale Sa el yo es un 3 Para Y la puerta se abrió Vale La verdad es que estaba bastante perdida Pero no mal que me vio por leer Las cosas estas Así has llegado tan lejos Finalmente has llegado tan lejos Has caminado mucho Un largo camino Te has roto una y otra vez Te has desesperado una y otra vez ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente 4.50 Y 4 billones de años Mentiroso En realidad 70 años y un poco más Eso es mucho menos También puede ser ahora Porque aquí estamos Sí, aquí estamos ¿Dónde es esto? La última parada Ahora comencemos Les agradecemos Adiós Qué bonito Esto es Esto es el final Ingresamos en el final ¿Dónde es esto? Justo aquí Esta es la realidad La realidad de la chica Abuela Adiós Adiós Evidentemente ella es aquí Ella estuvo aquí Pero ahora Ah, no lo puedo mover Vale, los créditos pasan mientras Avanzamos Vamos a intentar A intentar Oh, no puedo volver Vale, aquí hay una cocina Una zona Una zona de juego Custantil La zona de una casa Vale Esto es lo que se refiere Cada babón Indicado Digo yo Ay, me he puesto de paraguayas Y ahora ¿Qué hago? No sé qué hacer Ah, sentarme Una vez Quizás Aquí Vale Como la imagen del título Y Hey Hey, despierta ¿Ah? Dificitamente he dormido mucho Estamos llegando A la casa A la abuela Sí, pero ahí vamos a ir Al hospital primero ¿Sí? La abuela Ha sido un lugar Muy lejos La abuela Dijo Dijo adiós Oh Ya veo Está bien Adiós Abuela Gracias por viajar con nosotros Estamos llegando La última parada La última parada Supongo que lo que pone aquí es Densa Pues nada Esto ha sido Densa Un juego Un poco Un poco Bastante extraño Creo que lo que Se me ocurre Así Como primera impresión Es que Eso El chiquillo estaba viajando Con lo que asume su padre A ver a su abuela Que a lo mejor Está enferma Es más A lo mejor Estaba a punto de morir en el hospital Pero durante el camino Como muriendo Sin que ellos se dieron cuenta Y Por alguna extraña razón El espíritu de la abuela O algo así Interfirió con el sueño del chico Y Le mostró Su pasado Su vida Al menos Eso es lo que entiendo Así Sin pensar demasiado Pero una serie Ha sido un juego Bastante divertido De jugar O sea A veces me frustraba Bastante Con Lo de las placas Y he tenido que Buscar En guía En la guía Que venía ¿Qué demonios hacer? Porque no estaba segura Pero aún así Son conceptos Bastante interesantes Y la forma en la que Ocurría todo También O sea Y luego Lo que te salía en la cara Como Lo del reloj Eso al final Aunque la música Quizás está un poco Un poco alta Aunque yo la bajaré Supongo Al editar el vídeo Y sorprende bastante Que de repente Te salgan esas palabras Que van rápido Y el reloj Y toda esa música Y esas palabras En japonés Que no entiendo No sé Definiría de un juego Extraño Pero creo que Bueno Se nota bastante Que se lo han currado Que Le han linchado Bastantes horas Y No sé Yo lo he disfrutado Nunca había jugado Un juego de este tipo Y menos uno En un juego Del RPG Maker Así que Nada Yo Lo he disfrutado Sabía que iba a ser Un juego corto Así que Terminamos en esa parte El juego que tenía El juego largo Que tenía pensado Jugar Que lo llevo diciendo Desde lo de Star Strike at Crossing Creo que Al final Voy a esperar más Para subirlo Porque creo que Lo van A mejorar Un poco Así que Esperaré a que salga La actualización Sinamente No tengo Juego Que yo Especialmente Quiera continuar Si alguien Tiene alguna Alguna Idea O Alguna Sugerencia Ponerla En los comentarios Y posiblemente Le echar un vistazo A ver que tal Así que nada Esto ha sido Denshaw Muchas gracias por ver Espero que os haya gustado No lo puse en los comentarios O seguirme Así que Seguir Viendo mis videos Adiós